¡Hola, amigos! ¡Pachús! Te dije hola, Pachús. ¿Qué? Hola, Jibadian. Ha pasado mucho tiempo. Me alegra verte aquí. Pachús, muchas gracias por venir. Podemos comenzar de inmediato, ¿por qué? ¿Quién quiere jugar videojuegos hoy? Yo... Obvio, Nathan. ¿Ah? Pachús, no te hace resfriar de verdad. Eso sería asqueroso y poco higiénico. Eso lo hará que tú creas que te estás enfermando. ¡Oh, vamos! ¿Qué puedo hacer con eso? ¡Eso no me ayuda!